El narcotráfico es un poder tremendo, puede comprarlo casi todo. Presidentes, diputados, medios de comunicación. Y no hay que olvidar que también puede comprar la conciencia, y mientras la naturaleza humana no tenga la fuerza, para luchar contra la tentación del amor al dinero, fácilmente cualquier político puede ser seducido. Y atraído hacia un camino de espinas, como el que está atravesando. El expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte Sur de Nueva York. Ya que el tiempo se le está agotando, y este 23 de abril es posible que se escuche el veredicto, en contra del expresidente ya que el juez Kevin Kastel ha dado estrictas instrucciones, de cómo se realizará la siguiente audiencia. Esto que ha ocurrido hoy, es algo duro para la familia. Duro en las personas. Ningún tipo material vinculado al caso de Juan Orlando Hernández, podrá ser transportado ni transmitido fuera de Estados Unidos. El material contenido en el Código 18 párrafo 3500 contiene información sensible, aseguró el juez federal que conoce el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. El juez federal Kevin Kastel ordenó a la defensa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Alias Jó, no transportar ni transmitir, fuera de los Estados Unidos. Ningún material que esté apegado al Código 18 párrafo 3500 del marco normativo estadounidense. A través del documento 503-1 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con fecha 5 de enero de 2023, el juez Kevin Kastel respondió a una solicitud que efectuó la fiscalía de ese mismo distrito, dirigida por el fiscal Demian Williams, quien expresamente pedía restringir la difusión de material producido de conformidad con el Código 18 párrafo 3500. El material contenido en el Código 18 párrafo 3500, respondió efectivamente el juez federal, contiene, información sensible sobre la asistencia a la aplicación de la ley por parte de terceros en investigaciones, delicadas en curso en Honduras y en otros lugares. Además, señaló, actos reales que constituyen amenazas de violencia contra víctimas cuyas identidades no son públicas actualmente. Además de que ordenó que el material no sea transportado ni transmitido fuera de los Estados Unidos. Kevin Kastel también prohibió a la defensa legal del expresidente hondureño, encabezada por Raymond Colón, mostrarlo o difundirlo ante cualquier persona que no sea el acusado, Juan Orlando Hernández, o su defensa legal en Estados Unidos. Asimismo, le prohibió al propio Juan Orlando Hernández, quien enfrenta tres cargos por delitos de narcotráfico, poseer o ver cualquier material contenido en el Código 18 párrafo 3500, sin la presencia de su defensa legal, y también les ordenó a ambos devolver al gobierno de los Estados Unidos, o destruir, todo el material contenido en el Código 18 párrafo 3500, al término del juicio o tras concluidas las apelaciones. En última instancia, el juez federal facultó a la defensa legal de Juan Orlando Hernández para solicitar autorización a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con notificación al gobierno de Estados Unidos, con el fin de proporcionar materiales a personas cuyo acceso a ellos están prohibidos, siempre y cuando la Corte determine que ello será necesario en la preparación de la defensa del caso. Ahora cuéntanos tú, ¿qué opinas sobre la situación del exmandatario hondureño? Si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos, y suscríbete. Y no te olvides activar el botón de la campanita. Gracias por vernos. Déjame tus comentarios ya que son muy importantes para nosotros.